Otra vez aquí haciendo un video tutorial en esta plataforma que hemos trabajado ya que siempre resalto lo interesante de ella y toda la información de las actividades que tiene esta vez vamos a trabajar un poco lo que es la acción humana, los ecosistemas la actividad es la misma, o sea que este es básicamente lo mismo pero entonces mostrarles la ruta entonces damos click aquí en la acción humana de los ecosistemas y vamos mirando aparecen gráficas, estamos nuevamente en unidades, ahora es introducción, después pasamos a actividad inicial pero antes vamos a mirar que información, miren click aparece vamos a mirar el libro y dice, ¿crees que para tu vida cotidiana necesitas materia? ¿de dónde la obtienes? entonces simplemente das tu respuesta acá, si quieres guardar, si quieres escribirse en la hoja o en la guía después vienen otra serie de preguntas que todas van encaminadas a lo mismo, si van encaminadas al trabajo de la acción humana en los ecosistemas, un poco desencadenadas en este término que es contaminación que lo hemos desarrollado también en el primer periodo, esto es como complemento a las actividades de ciclos biogeoquímicos entonces vamos a actividad inicial, vamos a ver quién nos aparece y nuevamente son preguntas, si sabes lo que es una energía renovable, si lo trabajamos vamos a mirar, responder las preguntas simplemente a dar click, entonces si sabemos que es una energía renovable pues decimos, si no, simplemente decimos no, si no es una energía que se gasta en usarla o si es una energía que proviene de fuentes que pueden volverse a generar entonces ustedes mirarán cuál es la opción, si, así que bueno, vamos a hacer las pregunticas miren, son varias preguntas, simplemente nos centramos en mirar la calificación o todo lo demás recuerden que esto son actividades iniciales, nos pasamos a contenidos y aquí vamos a centrarnos un poco en, vamos a mirar, dice influencia del hombre en la biosfera los recursos naturales, contaminación atmosférica, esto fue lo que más trabajamos en clase así que me gustaría mucho, que es obviamente, que miraran esto, si, que lo leyeron y todo porque cada cual es el que cada uno de ellos tiene su actividad vamos a mirar acá, por ejemplo, aprovechamiento de los recursos naturales renovables vamos a mirar que cada tema o subtema tiene precisamente una serie de dibujos, si, importante para comprender acá esta red de relaciones me parece supremamente interesante ustedes saben cómo trabajo yo en clase, ustedes me han visto trabajar, ustedes han trabajado conmigo entonces, pues muy chévere que empiecen a hacer ese conjunto de relaciones y aparecen las actividades vamos a mirar qué dice esta actividad entonces, a ver, qué nos dice, a ver, vamos a mirar de entre estos recursos utilizados para obtención de energía señala y relaciona las que son renovables y no renovables entonces, es increíblemente interesante ¿qué puede ser? simplemente hacen, miran el carbón y decimos si es renovable, si es renovable miran el agua, si es renovable o no renovable miran el uranio, que es un elemento radioactivo el gas natural, en fin, una serie de actividades vamos a volver vamos a mirar nuevamente, vamos a los contenidos si quieren y vamos a, entonces, a centrarnos en esto cuando todos hemos visto el efecto invernadero de la lluvia se da el deterioro de la capa, ellos son uno de los gases contaminantes y la polución de la atmósfera entonces, miren que es una unidad bastante amplia ¿si? lo que ustedes pueden aprovechar muy bien si se le dedican recuerden que la guía simplemente está observada con base en la observación de este video y las actividades posteriores ya vienen a trabajar individualmente cosa que nos pondremos de acuerdo listo, en otros videos no les he mencionado el mapa vamos a mirar a ver que aparece como una red de un mapa conceptual que nos aclara muy bien todas las informaciones ¿si? entonces, chévere que lo miren y empiezan a hacer relaciones vea, aquí este es súper importante para poder establecer precisamente qué es la red de relaciones que se tejen se tejen, perdón, alrededor del ecosistema bueno, nuevamente vamos a las actividades y entonces vamos a centrar en ver que cada una de ellas tiene actividades ¿si? vamos a mirar contaminación, actividades, recursos naturales, actividades contaminación del agua, actividades y aparecen una serie de todas las actividades didácticas que ustedes pueden desarrollar así que, bueno, nos veremos posteriormente y discutiremos las actividades en todas las en clase hasta luego gracias ah 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 Gracias.